Eres nuestra vida, Señor. Eres todo lo que tenemos. Mi razón de vivir, mi visión y mi camino, el agua que yo bebo, que sacia mi ser, oh mi Dios. Eres el fuego en mi, eres el fuego en mi, mi nación. Es la creación de mi corazón, oh Dios. De la creación, la creación, sí. Cristo, sé sobre mí, sobre mí. Cristo, aquí en tu altar, yo quiero estar. Darte mi ser, haz tu voluntad. Mi razón de vivir, mi visión y mi camino, el agua que yo bebo, que sacia mi ser. Oh mi Dios, eres el fuego en mi, eres el fuego en mi, la pasión que me consume. El aire que respiro, eres la canción de mi corazón, oh Dios. De la creación, oh Dios. Sí, Cristo, sé sobre mí, sobre mí. Sí, Cristo, aquí en tu altar, yo quiero estar. Y darte mi ser, haz tu voluntad. Oh Dios. Dios, Dios, de la creación, oh Dios. Amén. Sí, Cristo, sé sobre mí. Sobre mí, sí Cristo Aquí en tu altar Yo quiero estar Darte mi ser Haz tu voluntad ¿Sabes, hermano? No se has dado cuenta Que está la presencia de Dios aquí Pero No es lo mismo a que tú la anheles A que esté en tu vida la presencia del Señor ¿Sabes por qué? Porque Dios por misericordia está con nosotros En este lugar Pero tú tienes que anhelar Que esté la presencia en ti Esa presencia que llega Ese fuego que consume Como la canción lo dice Esa sed que tú tienes Puede ser llena Pero tienes que anhelarlo No va a pasar nada No va a pasar nada Si tú no dices nada No va a pasar nada Si tú no le suplicas al Señor Que venga Y que te llene Tú tienes que Humillarte al Señor Reconocer que Él es el Rey Que Él es el Dios Que te puede llenar Que te puede sostener Que puede ser cosas grandes En tu vida Pero tienes que Pedirlo No va a pasar nada Si tú Si tú no le entregas al Señor Lo que tú eres El arrodillarte es humillarte Reconocer que Él es el Rey Entregarte Decir Sabes que Señor Esta es mi vida Aquí está Señor Yo lo voy a hacer Por mi hermano Tú me tienes que seguir Si tú quieres Humillarte Quieres arrodillar Que sea porque Tú lo sientes No porque tú me veas No porque tú veas Al lado Es porque tú estás Pidiendo la presencia De Dios en ti Es porque tú Le estás pidiendo Yo creo que Todos venimos Con una necesidad Yo también vengo Por una necesidad Y por muchas necesidades Y sé que Dios Las puede llenar Pero sabes Dios no va a hacer nada Si Si tú no le pides Si yo no le pido No va a hacer Dios Nada en mi vida Tú tienes que pedirle Sabes que Señor Ven y llena Ese hueco Llena ese hueco La economía Si puede ser Algo que te falta Hermano Pero mira Si te pesa más La economía Es porque No te importa Lo demás Vamos a Adorar al Señor Oh Dios De la creación La creación Si Cristo Sé sobre mí Sobre mí Si Cristo Aquí en tu altar Yo quiero estar Darte mi ser Haz tu voluntad Oh Dios De la creación Cristo Cristo Sé sobre mí Sobre mí Cristo Aquí en tu altar Yo quiero estar Darte mi ser Haz tu voluntad Haz tu voluntad Haz tu voluntad Darte mi ser Haz tu voluntad En mi And me And me Um Uno What O Darte mi estar